Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Bueno, hay mucha gente durmiendo con ropa. Sí. Mucha gente asustado de nuevo en el país. Está difícil eso. Con esto de Hacienda hay muchos que están bailando. ¿Qué cosa? Entre ellos... Ángel Ojoa dice estar dispuesto a debatir alegados errores en el informe de Contraloría. Ya, pero yo lo que digo es, ¿por qué no se repeta el debido proceso? Y tú dices, ¿cómo se filtró esa información? No, no se filtra. Sí, lo sabemos, se la dan a los periodistas privilegiados. Y por eso yo decía en el programa de hoy, de Buenos Días, Cerré de la Mañana, que hacemos aquí, que lo mismo que dijo la procuradora, de que con el inspector que cancelaron, que le destruyeron de ahí, la procuraduría, que ya dijo que no se fueran especulaciones y que no comenzaran a hablar de más, que en este caso... Pero no especifica... Pero es que el mismo Ministerio Público comete esos errores, no solamente con esos funcionarios, sino con cualquier persona común. Sacan nombre a la luz pública, que muchas veces ni son involucrados. Y luego esa imagen, esa moral de esa persona queda completamente en el piso. Como el señor Loco, al que está, este dice que está dispuesto a debatir los alegados errores en el informe de la Contraloría, usted ahora mismo decía... Ahora hay gente que se beneficia en todos los gobiernos. Sí, sí, porque era supuestamente de abogado. O su oficina de abogado, creo que era, trabajaba en contra del Estado, a favor del Estado. Escuché en unas declaraciones donde él decía, y como usted pone, hay gente que nació con la cédula que dice, soy empleado público de por vida. Vamos a ver el videíto 5, donde Ángel Loco se defiende y dice que está dispuesto a debatir alegando los errores en el informe de Contraloría. Adelante, señor director. Aquí dice que por medio de la presente se remite el informe del 20 de septiembre. En la prisa se le olvidó que el informe es de fecha 23 de septiembre. Porque era corriendo, esto lo hizo un analfabeto, lo escribió un analfabeto corriendo. Ángel está diciendo que usted no lo tramitó, hay que parar eso. Eso está desacreditando el proceso. Y yo creo que ya lleva tanto tiempo el escándalo en la prensa, ya lleva tanto tiempo la solicitud que le hice a la procuradora general de que investigue, que ya es hora que doña Miriam actúe y ponga bajo control a su gente, que están acabando con el Estado de Derecho. Recibí dinero del Estado como honorarios de abogado, porque cuando le fueron a pagar a mi cliente había que pagarme los honorarios. Eso es normal, eso es legal. ¿Y recibe esa suma? Claro, no, yo recibí más porque habrá otros clientes. Pero la suma que yo recibí, la recibí porque tengo una oficina de abogados que se dedica a negociar, a pactar, a demandar el cobro de mis clientes. Eso es perfectamente normal. Eso es una mención de mala fe. Ahí está defendiéndose Ángel López. Sí, porque... ¿Tiene su derecho? Sí, desde su derecho. Porque, mira, la cosa, eso no va muy bien, Emeraldas. No va muy bien porque, por ejemplo, él se está defendiendo. Hay muchos anteriores que también se defienden. Y tú dices, ¿cuáles son los parámetros que el Ministerio Público elige para colocar a esas personas en esos expedientes? 12 mil y pico de páginas. Yo me imagino que Santiago, el país, se quedó sin páginas porque ellos cogieron todas las páginas en blanco del país entero. Los expedientes. Ah, Dios, tienen... ¿cuántas cajas? Muchísimas. Estamos hablando más de 60. Eso a mí me preocupa. Cada vez que llevo un expediente, cuando se tiene tan... Más de 60 personas. Yo digo, ¿y será verdad esto? Involucrada. Yo me imagino que eso se irá a hacer, por lo menos, en un centro de convenciones, porque estamos hablando más de 400 testigos. No sé de dónde voy a buscar un tanto testigo. Y si usted también le pone el medusa, que habla de tantos, de tantas pruebas también. Sí. Entonces, usted dice, seguimos en un juicio bastante largo, porque leer 12 mil y tantas de páginas, empezar a buscar, donde se menciona, Juan, 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 Juan. Es el cuento de nunca acabar.